Una tragedia, muertos, más de 200 heridos. A pocos metros de aquí, durante toda esa mañana, un equipo de 30 prosumando imágenes para un herido. Se retiraron minutos antes de la expo. En seis años, la justicia argentina nunca los citó para ver esas imágenes, nunca los investigó, nunca les solicitó un material que pudo haber sido muy importante para la investigación. El trabajo haciendo, era la ministra adentro, y está con nosotros Milévix, Eduardo es director, un escritor, ¿cómo estás? Bueno, hiciste la vida según Riel, que ha tenido muchísimo. Pero bueno, el tema que te convoca hoy acá es el tema de la Embajada de Israel. ¿Cómo te acordás de ese momento, de esa filmación que hiciste y te fuiste minutos antes de que explotara? Sí, vos sabés que yo tengo mal recuerdo de eso, lo tengo muy distorsionado. Quiero decir, estaba muy metido en el trabajo que estábamos haciendo. El día, nosotros como equipo, no había función. La decisión de quedarnos más fue una decisión de no va a mejorar la toma si nos quedamos más, levantamos y nos vamos. Llegamos al próximo decorado y ahí se enteramos del estruendo que habíamos escuchado, era el atentado a la Embajada. O sea, vos escuchaste la explosión a poco de ir. Sí, a los, digamos, 10, 15 minutos, todo el equipo escuchó un estruendo. No sabíamos de qué era. ¿Dónde estaban? Estábamos trasladando desde la calle Arroyo a el otro decorado que era en San Telmo. Nosotros escuchamos el estruendo, si mal no recuerdo, cerca de Casa Rosada. ¿Y estuvieron desde qué hora? La situación para mí fue a las 7 de la mañana. En realidad no íbamos a filmar exterior calle, no íbamos a filmar en la calle. Íbamos a filmar en un edificio, en el patio interno, una discusión de una pareja. Tuvimos un problema con el consorcio y no nos dejaron. Y resolvimos adaptar la escena de hacerla en 5 metros en la calle. Y eso, ese cambio, hizo que en vez de irnos con la escena metida a las 9 de la mañana, nos fuimos recién como a las 2 de la tarde. ¿Tomaste conciencia, Eduardo, de que te salvaste milagrosamente? Mirá, tomé conciencia en el atentado de la AMIA, de lo que había pasado. En el atentado de la AMIA, uno de los chicos que trabajó con nosotros en la serie murió. Y me acuerdo que cuando nos juntamos, uno de los chicos sabía que somos sobrevivientes del atentado, de la embajada, y ahí tomé conciencia. Y la otra vez que tomé conciencia fue este lunes pasado. Pidieron en memoria activa ir a hablar frente a tribunales y tomé conciencia por ver a la gente. Es decir, una cosa es ver las imágenes y otra cosa es tomar contacto con la gente, con las víctimas, con todo eso. Eduardo, ¿por qué tanto tiempo pasó hasta que vos tomaras conciencia? ¿Por qué crees? En mi caso particular, yo no siento que sea un ejemplo de compromiso social, yo como persona. Es decir, más bien, soy un tipo que la realidad lo va alcanzando. Y además que también siento que vivo en un país que colabora mucho con mi indiferencia. En esa mañana pasaron automóviles, personas, camiones, camionetas, de todo. ¿No es cierto? Sí. Tenemos imágenes del momento que estaban filmando en la calle Arroyo. Pero las podemos ver, ahí está la pareja que estaba discutiendo, como vos decías. Esto es en arroyo a una cuadra de la Embajada de Israel, minutos antes de que explotara la bomba. ¿Qué te pasa mientras las ves? Las volví a ver ayer buscando el material. Y lo que me pasó, lo primero que me pasó es, todo lo que ustedes ven son gente nuestra. Es decir, todos son extras, todo gente nuestra. Pero cuando está el reflejo ahí, lo que se ve no es gente nuestra. O sea, lo que reflejan los vidrios son curiosos. Es lo que estaba en la calle en ese momento. Digo, lo primero que pensé es si alguien hace una empleación de eso, capaz que le sirve para algo. ¿Y hay autos? Los autos del final no son nuestros. Esta toma ahora, cuando termine, se va a abrir. Ahí hay autos. Esos autos no son nuestros. Y vienen exactamente desde la Embajada. Claro. Porque vienen de antes de la curva. Sí. Un taxi, autos particulares, autos que se desplazaban desde Carlos Pellegrini, ¿no? Exacto. Pasando por Arroyo. Ajá. ¿Qué policía no te pidió este material antes? Eh, ya sospecha de que no está, durante todo este tiempo no estuvo bien. Por esa calle, tres horas después, lo primero que se acaltó es que había un equipo de fundación de 30 personas interrumpidas de esa puerta. Tú se lo contaste vos a mucha gente. Y esto salió publicado en el libro. Y ahí vemos, es impresionante pensar que minutos después... ¿Un punto comprometido o alguna persona? Ahora, ¿no? ¿En un punto debieron investigarte a vos y a todo el equipo? Eso es lo básico. O sea, yo no sé nada de mi investigación, pero de investigar lo primero que hubiese salido. Lo más parecido a una... Tomamos ocupación de todo eso. ¿Permiso? Sí, teníamos la autorización y había personal de seguridad. Se hace con mucha anticipación. Esto se tiene que coordinar durante mucho tiempo. ¿Personal de seguridad qué? ¿La inteligencia realiza? No sincero si fue la Mossad o algún... Terminé esto y a los... ¿Cuándo? ¿En la justicia argentina algún... ¿Declarar? No. Podría ser el momento de que se investigue. A mí, creo que como ustedes, lo que más nos ven es que sentimos que la verdad... No, sentía... Cuando pude ver gente que estaba mucho más despierta en mi mente, siguió pidiendo y que con paciencia y con impaciencia se va a llegar a la verdad. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. ¿Podemos poner las imágenes de vuelta para irnos al corte, por favor? Gracias, Eduardo. Gracias.